de las personas que se conectan a www.gov.es También un saludo a las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República Lenín Moreno recorrió a las nuevas instalaciones de planta industrial. Ecuador cuenta con la primera camaronera integrada a redes eléctricas públicas. Quedó conformado el grupo parlamentario para personas con discapacidad, igualdad y diversidad. Y en lo internacional, Alemania le vuelve a decir no a los mitis de Erdogan. Iniciamos con el desarrollo de la información. Como testigo de honor, el presidente de la República Lenín Moreno inauguró la nueva planta de producción de lácteos Tonicorp, que invirtió cerca de 100 millones de dólares en su infraestructura. El mandatario también destacó que la política social de la empresa está diseñada en proporcionar seguridad a sus trabajadores, así como el plan emblema del gobierno Toda una Vida, que está encaminado a proteger a los ciudadanos. El presidente Moreno, luego de recorrer la planta junto a los directivos, resaltó el valor de los empresarios sociales del país, quienes no tienen por objetivo principal las ganancias, sino la solidaridad. La planta Tonicorp está construida en una superficie de 178 mil metros cuadrados, con lo cual se dobla la capacidad de producción a 150 millones de litros anuales. Tonicorp es una organización de Arca Continental, empresa de Coca-Cola Company. El aporte privado en ideas y buenas intenciones es muy importante para la economía del país, pero es decisivo cuando ese aporte se refleja en obras concretas, como ha hecho la corporación Tonic. Pese a las dificultades que atravesamos en los últimos años, nosotros y la economía mundial, esta empresa creyó en el país y se propuso construir su nueva planta. ¿Y qué nueva planta? Es la mayor inversión en ampliación de capacidad de innovación en el sector lácteo, no sólo de Ecuador, sino de toda la región. A través de Tony son casi 100 millones de dólares, 96.7 para ser exactos, que el sector privado ha inyectado en nuestra economía. Desde hace 10 años los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a soñar en grande. En este nuevo Ecuador, el no puedo es una frase que ha quedado para la historia. Podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. Esta nueva planta es prueba de ello. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glass Spinell, participó en la entrega de 15 mil kits para los pescadores en el marco del Día del Pescador Artesanal Ecuatoriano. Este 29 de junio se celebra el Día del Pescador Ecuatoriano. Con este motivo, el segundo mandatario, Jorge Glass Spinell, se trasladó a los poblados de Esmeraldas y Crucita, precisamente para rendir homenaje a este sector productivo. Primero estuve en Esmeraldas. A su llegada, el vicepresidente saludó con los pescadores y realizó un pequeño recorrido en lancha. Luego, durante el evento, Glass anunció que la gran minga agropecuaria propuesta por el presidente Lenín Moreno incluirá créditos para la pesca y maricultura. Por supuesto que habrá un programa especial para los compañeros pescadores artesanales. Dialogaremos con todos, pero con mucha más fuerza, con ustedes, con nuestra base. Entre las autoridades, también estuvo la nueva ministra de Agricultura y Pesca, Catius Cadruet. Señaló que el nuevo gobierno seguirá fortaleciendo al sector pesquero artesanal con infraestructura, para que sus beneficiarios cuenten con todas las facilidades para su operación y crecimiento. Pero siempre con la meta de una pesca sostenible y fortalecer a todos los sectores de pesca y acuacultura. Tras este evento, el vicepresidente se trasladó a Crucita. Allí estuvo con la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales del Ecuador. Gracias, señor vicepresidente, por ese empujón, porque hoy celebramos con júbilo un logro más de la pesca artesanal. Insistimos tanto la creación del viceministerio de pesca y acuacultura. Cumplió su primera obra Lenín Moreno. Compañeros y compañeras, a nombre de nuestro gobierno, de nuestro presidente, qué privilegio estar compartiendo con ustedes en esta hermosa tarde. Rendimos un justo homenaje en este día clásico del pescador ecuatoriano, un gigantesco abrazo, un compromiso revolucionario de trabajar más por ustedes, un compromiso de generar más prosperidad y mejores condiciones de trabajo para ustedes y cada una de su familia. Finalmente, desde Crucita, el segundo mandatario ratificó su compromiso por fomentar el desarrollo productivo de este sector. Además, destacó que los pescadores artesanales también serán parte de la gran minga agropecuaria. Las esposas de los alcaldes y prefectos de las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos comprometieron su apoyo a la misión Casa para Todos, que fue socializado por Rocío de Moreno con el objetivo de cristalizar el sueño de los grupos más vulnerables del país. La misión Casa para Todos es algo que nos va a unir a todos y es lo más importante para una mujer. Cuando una se casa o cuando una tiene una pareja, con lo que más sueña es con una casa, porque una casa viene a darle la fortaleza, la seguridad que necesita para ella, para su familia, para sus hijos. Al dar una casa no es un asistencialismo, es una respuesta social, porque viene a resolver muchísimos problemas que los vamos a ir desarrollando y viendo con ustedes. Nosotras efectivamente no tomamos las decisiones, pero podemos influir mucho, yo creo, y podemos ayudar y conmigo por lo menos pueden contar para apoyar en cualquier programa que sea para ayudar a los que menos tienen. Y decirles que el presidente Lenín Moreno es un presidente que sobre todo, ustedes saben, ha dado muestras de solidaridad y esa solidaridad es la que está irradiando ahorita en todo el país. Da mucha alegría saber que nosotros también podemos y somos capaces para trabajar por la gente de nuestros cantones. Algo muy hermoso para la gente necesitada de escasos recursos, estos proyectos como es Casa para Todos. Cambiamos de tema, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, declaró en una rueda de prensa que la relación con el exministro Mosquera era solo por financiamiento para el proyecto Toachi Pilatón. Hace más de cinco años, la SELEGA asumió el manejo de hidrotoafia por una decisión y una resolución ministerial donde se señalaba que los proyectos hidroeléctricos de más de 100 megas deberían ser manejados por el gobierno central. Y debo mencionar que en este proceso de investigación provocado por el apresamiento del ministro de la Mosquera, ya la fiscalía nos llamó a declarar, no es que el abogado del señor Ezequiel Mosquera se está en este momento corriendo, ya ya nos llamó a declarar, a declarar al señor Bayron Granda, el gerente general de Hidotoapi, el que firmó el contrato de adjudicación y al presidente del directorio que soy yo, como prefecto de la provincia de Pichincha. La declaración tiene un resultado por parte de la fiscalía que les voy a leer simplemente la línea que corresponde. A los señores economistas Gustavo Baroja e ingeniero Bayron Granda Loaiza, se les notifica por única ocasión al no ser sujetos procesales. No estamos dentro del proceso para información de la opinión pública y de la ciudadanía. Y cumplimos, antes de que se le ocurra al ministro, al abogado del ministro, cumplimos ya con este deber y la fiscalía nos llamó, no pedimos, no no pedimos aplazamiento, fuimos exactamente la fecha que correspondía y frente a nuestra indagación ha tomado esa decisión. No somos sujetos procesales, ni el señor gerente Bayron Granda, ni el presidente del directorio Gustavo Baroja, y fuimos llamados solamente por una ocasión. Por eso preocupa esa decisión del señor abogado, que parece que no está informado, de que nos llame nuevamente a indagación, o que le llame al presidente del directorio de indagación fiscal. Cumplimos, cumplimos exactamente con los mandatos legales, no tenemos que esconder absolutamente nada. Y el mismo día y a la misma hora que nos citamos, estuvimos ahí diciendo todo el procedimiento de contratación y todo lo que ha pasado con el tema del Toachipilatón. Creo que era mi obligación señalarles a ustedes, a los medios de comunicación y a través de ustedes, a través de ustedes a la ciudadanía, toda la verdad de este proceso. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas concluyó el proceso de pago por expropiación de lotes del Parque Samanes. Se había acordado la vez pasada que se pagaba con un terreno llamado de la DAG en Monteserrín, en Quito, y con otros terrenos por un saldo de alrededor de un millón cuatrocientos treinta y cinco mil dólares, me parece. Entonces, Inmobiliar ha hecho ahora varias propuestas y resolvimos que ese saldo se pague con un terreno en Guayaquil, con proyección de negocio inmobiliario en la Kennedy, cerca del Hotel Gistón Colón, y con trece lotes de un terreno bastante importante, la superficie no la tengo muy muy precisa, pero me parece que son alrededor de siete hectáreas y media, en Durán, con proyección de desarrollo inmobiliario para los militares y sus familias. Con esto se quedaría resuelto, hay un saldo de alrededor de cien mil dólares que tendría que pagar inmobiliar al ISPA. Con esto, con esto, diríamos, estamos por lados por satisfechos y se resuelve la forma de pago por los terrenos de los amanes y se precautelan terrenos tanto en Quito como en Guayaquil del ISPA para proyectos inmobiliarios. Cambiamos de tema. El Ministerio de Minería informó que el proyecto Fruta del Norte entregó cerca de 500 mil dólares a la Municipalidad de Llanzaza por concepto de impuestos. Esta minera invertirá aproximadamente mil millones en el país y generará alrededor de dos mil plazas de trabajo. La empresa Lundin Gold S.A., operadora del proyecto minero Fruta del Norte, pagó 497 mil 881 dólares al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Llanzaza en la provincia de Zamora, Chinchipe, por concepto de tributos anuales. El desembolso corresponde a patentes y al impuesto del 1.5 por mil anual, calculado en base a los activos de la compañía declarados al 31 de diciembre de 2016. Adicionalmente, realizó el pago de 25 mil dólares correspondiente a la patente municipal del cantón Llanzaza. Wiener Bravo, gerente de Responsabilidad Social y Comunidades de Lundin Gold, indicó que este acto demuestra la gestión de minería responsable con el país, la comunidad y los gobiernos locales, así como el cumplimiento de las normas de operación establecidas en el país. El proyecto Fruta del Norte tiene reservas estimadas por 4.82 millones de onzas de oro y 6.34 millones de onzas de plata. En los primeros años, la minera invertirá aproximadamente mil millones de dólares, generando alrededor de 2.000 plazas de trabajo directo en la construcción de la mina. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos, una hora en Galápagos, hacemos una primera pausa, pero quédese con nosotros al regresar más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia, inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Gracias por informarse con nosotros. Este jueves quedó conformado el Grupo Parlamentario para Personas con Discapacidad, Igualdad y Diversidad. La creación del Grupo Parlamentario para Personas con Discapacidad busca fortalecer el enfoque de la discapacidad desde la Asamblea Nacional. Además, tiene entre sus funciones coordinar y vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades en el ámbito público y privado. Elizabeth Cabeza, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y quien es una de las proponentes de la iniciativa, manifestó que dentro de sus objetivos está impulsar y fortalecer la inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad y sus familias. Este grupo parlamentario lo que busca es justamente hacer un fortalecimiento, una mejora de las normativas y un acompañamiento a los gobiernos autónomos descentralizados para la aplicación de las normas en los territorios. Montgomery Sánchez, titular de dicha mesa legislativa, destacó que es necesario motivar a los GATS para la ejecución de campañas con una mirada de Educomunicación. Dándole la oportunidad que cada uno de ustedes sea gente visible y que aporten como lo están haciendo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Mientras que Bechabé Pilaloa, presidenta de Azoplégica de Guayaquil, señaló que a través de este grupo esperan que hayan ciudades inclusivas con un enfoque de accesibilidad a fin de crear una convivencia armoniosa. Lo que debería de suceder de aquí para adelante es que todo se ejecute, todo estado en letra muerta y lo que estamos haciendo es que todo lo que se ha hecho se lo haga realidad. Cabe mencionar que la conformación de dicho grupo se celebró este 29 de junio por conmemorarse los ocho años del programa Manuel Espejo en el país, una misión que emprendió el vicepresidente y actual mandatario Lenín Moreno, marcando un antes y un después en la vida de este grupo social. 7.3 millones de dólares en créditos ha entregado Ban Ecuador para la pesca artesanal en los últimos 14 meses. Además, la banca pública ofrece programas de educación financiera que complementa las actividades de sus clientes para potenciar su trabajo. La pesca artesanal representa el tercer rubro de exportaciones no petroleras de Ecuador con un volumen estimado superior a los 100 millones de dólares anuales, lo que permite la generación de trabajo para las familias del litoral del país. Esta actividad representa un importante segmento en el financiamiento que otorga Ban Ecuador. Esta institución mantiene un trabajo de cercanía con los pescadores y sus organizaciones, a las que brinda programas de educación financiera y crédito oportuno adaptado a sus necesidades. En mi cooperativa, 37 pescadores se han beneficiado de Ban Ecuador. Poco a poco los pescadores se están reactivando, primeramente porque ya tienen el crédito que recibieron, hoy por hoy ya tienen todas las materias de pesca, están trabajando y justamente eso es el objetivo de que se les solicitó el crédito para el sector pesquero. En los últimos 14 meses se realizaron más de mil operaciones por un monto superior a los 7.3 millones de dólares, entre las que se cuenta el trabajo con 22 asociaciones. Antes que un crédito eran tres meses, cinco meses, hasta a veces un año. Uno demoraba mientras andaba mirando los papeles y estaba, pero ahora no es así, ahora es diferente. Una de las agrupaciones está conformada por 58 mujeres del cantón Jaramijó, provincia de Manaví, quienes se dedican a la pesca artesanal. En la cooperativa nosotros lo dedicamos a la pesca, a la pesca unos, no todos, pero sí hay unos cuantos hacia el comercio, un pequeño comercio, no tampoco un grande, un pequeño comienzo que tenemos de comercio. En la cooperativa hay diferentes ramas de pesca, como hay el palancre, hay la transmallera, los anzuelos del fondo. El principal desafío que tienen los pescadores artesanales es proveerse de motores fuera de borda con mayor potencia y renovar las lanchas que sufren de constante deterioro. Los voy a invertir en malla y arreglar las lanchas, arreglar los motores, que los tengo un poquito con piecitas malas, les voy a arreglar los motores. El crédito se ha recibido para los motores, embarcaciones, materiales de pesca, todo hemos recibido y por hoy tenemos una agencia bancaria aquí en nuestro cantón Jaramillo. La asociatividad y la organización de este sector les ha permitido mejorar la comercialización del pescado, que hasta ahora tiene a los intermediarios como el principal comprador. Con el crédito de la banca pública aspiran a fortalecer las cadenas de valor para los productos y posicionarlos en el mercado local e internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El sistema de salud de Manaví se fortalece gracias a la readecuación y repotenciación de 52 centros de salud de la provincia. Con una inversión de 3 millones de dólares provenientes del programa Canje de Deuda Ecuador-España, el sistema de salud de la provincia de Manaví se repotenciará con la readecuación de 52 centros de salud. La ministra subrogante Patricia Granja informó que la transferencia fue posible tras la firma de un acuerdo de cooperación suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT. La funcionaria explicó que las casas de salud que se intervendrán se encuentran ubicadas en los cantones de Puerto Viejo, Manta, Chone, Sucre, Jaramijó, Paján, San Vicente y Rocafuerte. Se estima que alrededor de 880 mil ciudadanos de la zona se verán beneficiados. La consejera económica y comercial de la Embajada de España, Siona Méndez, dijo que luego del terremoto España respondió a la emergencia financiando diversas iniciativas para la reconstrucción y reactivación económica en la zona afectada. En el acuerdo de cooperación se establece que 2 millones 850 mil dólares deberán ser destinados a readecuaciones, equipamiento, fiscalización y supervisión. Los restantes 150 mil dólares deberán ser utilizados en imprevistos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas de inicio en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero a Ecuador. Fin de espacio promocional. 7 y 28 de la mañana, revisamos las noticias del mundo. En Estados Unidos entran en vigor las medidas antimigratorias y Alemania vuelve a decir no a los mitins de Erdogan. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El decreto antiinmigratorio del presidente estadounidense Donald Trump entró en vigor el jueves. Las nuevas medidas prohíben temporalmente la entrada a Estados Unidos de todos los refugiados, así como a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen. Sin embargo, la Corte Suprema estableció que el decreto no se aplicará a quien justifique una relación válida con una persona o una entidad de Estados Unidos. La Casa Blanca incluso precisó su concepción de lo que considera familia cercana, que incluye a padres, esposos, hijos o hermanos, pero no abuelos, nietos o tíos. Me deja realmente sin palabras el tratar de entender que un gobierno pueda decirme quiénes deberían ser los miembros de mi familia. Expertos advierten una proliferación de demandas sobre la interpretación del decreto migratorio, pero descartan un caos parecido al de enero pasado, cuando la primera versión de la ley provocó protestas en los aeropuertos que denunciaron la medida de discriminatoria contra el Islam. Berlín ha vuelto a rechazar la solicitud presentada por Ankara para que el presidente turco participe en un mitin político con los turcos de Alemania, aprovechando la presencia del mandatario en el país durante la próxima cumbre del Jebel. Nuestro país es un país abierto, se justifica el ministro alemán de Exteriores, pero no tenemos la intención de traer los conflictos políticos de otros países a nuestra población. Los turcos son parte de nuestra sociedad. Para nosotros, quienes viven aquí, tengan o no la nacionalidad alemana, son ciudadanos de nuestro país. El portavoz del Ministerio Turco de Exteriores ha calificado de inaceptables unas declaraciones realizadas hace unos días por diferentes políticos alemanes. El líder socialdemócrata, Martin Schulz, afirmó que Alemania no puede servir de escenario para los políticos extranjeros que pisotean los valores del país. Lo cierto es que la presencia de Erdogan desata pasiones enfrentadas en sus distintas visitas al extranjero. En su reciente viaje a Washington, sus guardaespaldas propinaron una paliza a varios manifestantes que protestaban contra el presidente turco, mientras este se entrevistaba a escasos metros de distancia con Donald Trump. El banco BNP Paribas enfrentará una demanda por complicidad de genocidio, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en el genocidio de Ruanda de 1994. Así lo anunciaron el jueves la Asociación Anticorrupción Sherpa, el colectivo de partes civiles para Ruanda y la ONG Ibuca France, que emprenderán las acciones legales en Francia. Según las asociaciones, el banco permitió la financiación de la compra de 80 toneladas de armas que sirvieron para perpetrar el genocidio. En junio de 1994, la institución autorizó dos transferencias de fondos del Banco Nacional de Ruanda al Banco Suizo UVP a través de un intermediario sudafricano, entonces dueño de la empresa de armas Delta Aero. Los portavoces de BNP Paribas indicaron a la AFP que se enteraron de la demanda por la prensa y dijeron no disponer de elementos suficientes para hacer comentarios. Según la ONU, el conflicto dejó entre abril y julio de 1994 unos 800 mil muertos, principalmente entre la minoría tutsi. Las fuerzas iraquíes anunciaron el jueves haber retomado la emblemática mezquita de Mosul. Allí fue donde el jefe del grupo Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi se mostró por única vez en público y proclamó un califato en julio de 2014. El minarete de la mezquita, que era usualmente denominada la Torre de Pisa Iraquí, fue destruido el pasado 21 de junio por los yihadistas. Su construcción había finalizado en el año 1172 y era todo un emblema para la ciudad. El primer ministro iraquí calificó ese hecho como una declaración oficial de derrota por parte de la organización, que había convertido a Mosul en su feudo en 2014. Tres años después se ignora el paradero de Baghdadi, mientras que el Estado Islámico ha perdido gran parte de los territorios que conquistó, tanto en Irak como en Siria. Según un portavoz militar estadounidense, la liberación total de la ciudad ocurrirá en cuestión de días. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias, que tengan un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!